El príncipe Carlos Cuadras y el gallo Juan Francisco Estrada subieron a la romana para cumplir con el último requisito, soltar los últimos jazz verbales y declararse listos para la guerra que prometen robarse el show. Cuadras, ex campeón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, marcó 114.6 libras, mientras que Estrada lo hizo en 114.8, los dos abajo del límite de la división.